El Centro Albaicín es un centro de formación de la Junta de Andalucía, un centro de formación profesional para el empleo, que se crió en 2001 conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada, pero que desde el 2015 formamos parte de la red de centros de formación profesional de servicios a talud de empleo. También podemos destacar que desde el año 2019 somos Centro de Referencia Nacional de Artesanía. El Centro de Referencia Nacional es muy importante porque es el único centro en toda España que tiene competencias tanto de los Ministerios de Educación como del Ministerio de Trabajo, a través del SEPE y de la propia comunidad antónoma de Andalucía la Nuestra, para poder desarrollar todo lo que son las políticas relacionadas con el futuro de la formación profesional relacionada con nuestro sector productivo. Para nosotros, que el Centro de Referencia Nacional de Artesanía, el Centro de Albaicín esté liderando un proyecto de formación inclusiva con personas con discapacidad intelectual, es importantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos permitiendo por primera vez en nuestro país que personas de este colectivo puedan obtener un título de formación profesional, una acreditación profesional que les va a permitir acceder a un empleo que hasta ahora les estaba vetado. También ha puesto de manifiesto la importancia de las redes colaborativas, es decir, del marco colaborativo entre un dispositivo o una administración pública, como puede ser el Centro de Referencia Nacional y entidades sociales que trabajamos en el entorno o en la realidad de las personas con discapacidad, en este caso, como puede ser CECAP, y como nuevas progrades, como entidad de referencia en el territorio donde se ha implantado esta iniciativa. Hemos tenido la colaboración para realizar esta primera iniciativa experimental sobre una formación dual a través de un certificado de profesionalidad para personas con discapacidad intelectual. Es el primero que se ha hecho a nivel nacional, gracias a la colaboración del Centro Nacional de Referencia Albaicín, el Centro de Artesanía, junto con entidades amigas como ha sido la entidad de CECAP Toledo y por parte de las progrades y Fundación Purísima Concepción. Para nosotros el balance no puede ser más positivo. Por un lado, los alumnos y alumnas, los protagonistas, se han visto en un entorno totalmente de inclusión, en un entorno favorecedor del desarrollo de sus competencias profesionales y personales y se ha abierto una puerta a ese marco de inclusión en el acceso al mercado laboral, en el acceso a un derecho fundamental como puede ser el empleo. Por otro lado, las familias han sido un beneficio indirecto porque han visto cómo se ha roto un poco ese modelo asistencial para abrir una puerta de esperanza al desarrollo personal y profesional de sus hijos e hijas. Las materias que se han tratado aquí en este curso, de moldes y reproducciones cerámicas mediante moldes de escayola y resina, consiste en la preparación de los diferentes estados de plasticidad de la arcilla, lo que es la arcilla plástica y la arcilla para colada, el preparado de prototipos para hacer los moldes de escayola, de una pieza y de dos piezas. Incluso hemos hecho de hasta tres piezas, trabajos en grupo. Después de haber visto cómo trabajan en el curso los alumnos, considero que la mayoría están capacitados para estar en cualquier empresa de artesanía cerámica. Quizás algunos puedan tener unas técnicas más dominadas que otras, pero las que dominan bien pueden realizar las funciones igual que cualquier otra persona especializada. Por otro lado, todo lo que viene a ser ese marco colaborativo de entidades nos ha fortalecido a unos y a otros trabajando en un objetivo común, que no deja de ser este, el poder favorecer que estos recursos humanos, estos trabajadores, trabajadoras potenciales, finalmente accedan al mercado laboral. Lo que veo interesante es que aprendes cosas que no había aprendido antes, y lo que se te da bien o lo que te puede gustar o lo que te motiva. El repaso de las piezas cerámicas. A mí lo que más me ha interesado de las técnicas que hemos hecho aquí ha sido el repaso de las piezas cerámicas. Mordes por coladas, mordes por expresión, y luego modelaje también para modelar algún morde que quiera hacer uno por su diseño propio, y después los haciendos, mordes por escayola. No, digo por mí, porque sé lo que yo quiero en el futuro, y tengo mucha capacidad para un montón de cosas. Lo que me gusta hacer, se levanta, vale por mí misma. Hombre, a mí me gustaría ir a los temas de trabajar la cerámica y eso. Hombre, lo que es un taller o una empresa. La ventaja de un morde es que esto primero le tiene que hacer, la granada, esta construcción, y luego ya lo que es sacar el morde. Sí, se sale muy bien porque salen muy bien las cosas, aprenden mucho lo que es modelado y echarle el morde, el bañado y sacarlo después. Bueno, eso sí, el día de mañana, si se puede hacer otros cursos, o si se puede sacar algo de modelado, o sacar algo así de lo que es de morde y todo eso, sí, claro que se puede sacar uno bastante, para aprender uno el día de mañana. Desde el principio no he enseñado a hacer nada de morde ni nada de eso, y ya no he enseñado a hacer, desde teórico hasta las prácticas, no he enseñado a hacer muchas cosas, porque para probar cómo es la textura, su color, su forma... ...hemos conseguido con el proyecto de artesanía inclusiva, que los participantes del mismo obtengan un certificado de profesionalidad de nivel 1. Gracias a esto, van a poder recibir formación de nivel 2, y con el nivel 2, que es el de alfarería, van a poder ser profesionales de la artesanía verdaderamente, y realizar su futuro profesional dentro de un sector tan bonito como el nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!